La calle donde vivo es una autopista abandonada Aquí no pasa nadie y casi nunca pasa nada Se escuchan a lo lejos las sirenas rebotando en las montañas La calle donde vivo es un campo de batalla Respira una trinchera detrás de cada ventana Las cosas han cambiado sin quererlo de la noche a la mañana Y nadie va a salir de aquí por el momento Me siento como el capitán de un barco sin tripulación Como el último vaquero que quedó en el alamor Si tu cuerpo es un oasis y esta casa es un castillo Si te quedas junto a mí Salvaré el mundo contigo La calle donde vivo es un camino sin sentido Que no va a ninguna parte y no me lleva a ningún sitio Tan solo es una recta de cemento Desde aquí hasta el infinito Y nadie va a salir de aquí Sin pelear Me siento como el capitán de un barco sin tripulación Como el último vaquero que quedó en el alamor Si tu cuerpo es un oasis y esta casa es un castillo Si te quedas junto a mí Salvaré el mundo contigo Si te quedas junto a mí Yo me quedo aquí contigo La calle donde vivo es una autopista abandonada Si te quedas junto a mí